Porque muchas veces decimos, pensamos que nuestra pareja tiene que pensar similar porque nos quiere, porque nos conoce, porque llevamos mucho tiempo juntos, porque tal, ¿no? Y de repente te ponéis a pensar y no me digáis que no hay días que vosotros ni os entendéis ni a vosotros mismos, ni os aguantáis a vosotros mismos. Cambiáis de opinión 30 veces ese puñetero día. Pues como nuestra pareja que encima no está aquí dentro, va a intentar un poco ahí como navegar por donde pueda. Entonces, si ya con que entendamos cada uno de nosotros que podemos pensar diferente, está bien pensar diferente y ya está. Es sano pensar diferente.